¿Qué tal les habla Jorge Gestoso? En el programa de hoy hablamos desde las Naciones Unidas en Nueva York con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Señor presidente Evo Morales, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias Jorge, una enorme alegría nuevamente estar con usted para conversar como siempre temas concernientes a nuestros países, a América Latina y al mundo, en este momento que tan difícilmente vive el mundo entero. Precisamente el mundo entero aquí en las Naciones Unidas en Nueva York está festejando los 10 años de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Fundamentalmente Bolivia, quinto país de América Latina con la mayor cantidad de población indígena, 36 pueblos originarios. ¿Qué logros y qué desafíos en estos 10 años? Primero la lucha del movimiento indígena, pero conjuntamente con nuestros movimientos sociales en Bolivia hicimos mucha historia. Lo que no hicieron en 180 años por el Estado colonial, en 11 años, los sindicalistas, los movimientos sociales, acompañados con los buenos profesionales, hicimos récords en todos los rubros, pero específicamente hablando del movimiento indígena. La Asamblea Legislativa Plurinacional, mayor cantidad del movimiento indígena. Usted sabe que dentro del Estado colonial, los más marginados, excluidos, eran las mujeres de las distintas clases sociales y el movimiento indígena. En este momento, en la Asamblea Legislativa Plurinacional tenemos la mayoría de mujeres. Un cambio de 180 grados. Total, y por eso para mí como presidente es una satisfacción, prestar un servicio al pueblo y acompañado por los bonitos sociales. Pueden comentar bastante, los datos económicos, la reducción de la pobreza, las inversiones. Me acuerdo, por ejemplo, en 20 años del neoliberalismo, promedio de inversión 500 millones de dólares. ¿Durante su gobierno? Durante su gestión, promedio 3.500 millones de dólares. De 500 a 3.500... Siete veces más. Es impresionante. ¿Qué tan importante ha sido liberarnos de la liberación externa? Liberarnos de la imposición externa, del sometimiento. Ahora quiero decirles con mucho cariño, hermano Jorge, tenemos un Estado plurinacional, que nos dejaron un Estado colonial. Un país sumiso, ahora tenemos un país liberado ante el imperio. Antes, movimientos sociales, pueblo dividido por el imperio, ahora pueblo unido contra el imperio. Esto nos da gran fortaleza y garantizar también la dignidad y soberanía para el pueblo boliviano. ¿Y los desafíos de estos pueblos indígenas? Nuestra meta, nuestra meta, no solamente como movimientos indígenas, sino como pueblo, pueblo. A 200 años la fundación de la República, ahora Estado plurinacional, en la Agenda 2025, quiero decirle, se ha fundado en el año 1825. A 2025 son 200 años el bicentenario. Queremos, hay un cerro de pobreza, quisiéramos todos los pueblos con servicios básicos, y no estamos lejos, y queremos adelantarnos a los planes de las Naciones Unidas, a que tienen planteado al 2030, nosotros al 2025. Hoy por hoy, Bolivia está jugando un papel protagónico a nivel mundial. Ustedes tienen la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, justamente acá en la ONU, y su embajador ante Naciones Unidas, estamos hablando del señor Sacha Lorenti, en el día de ayer estuvo participando de un almuerzo en la Casa Blanca, invitado por el presidente Trump, en donde estuvieron los 15 miembros permanentes de la OEA, y en ese almuerzo el presidente Trump le pide a todos los miembros de imponer más sanciones contra Corea. ¿Cuál es su posición? Será en un mal momento, o buen momento, esperamos que sea un momento histórico para Bolivia, que evidentemente nuestra embajadora ante la OEA, preside el Consejo Permanente de la OEA. Y yo no tanto comparto con el Consejo de Seguridad, pero acepto esta nominación de los pueblos del mundo, de los estados del mundo, a ser miembro del Consejo de Seguridad. Tenemos esta responsabilidad desde la OEA y desde el Consejo de Seguridad. Y es el mejor espacio para levantar la voz al imperio, es el mejor espacio... ¿El imperio es Estados Unidos? Por supuesto, y sus aliados, Estados Unidos y sus aliados. Pero también es el mejor espacio para perder el miedo. Y Bolivia, el Estado plurinacional, y no solamente los embajadores ante Naciones Unidas, ante la OEA, sino embajadores, consulsos, ante los pueblos del mundo, Estados, donde tenemos acreditados, siempre será primero la voz del pueblo boliviano, cumpliendo un mandato, liberación, un mandato de autodeterminación de mi pueblo, pero también tratar de expresar lo que piensa el mundo entero frente a esta crisis financiera, económica, esta crisis climática, energética. Esa es nuestra responsabilidad. Y ahí, evidentemente, ayer nuestro embajador, que es miembro también del Consejo de Seguridad, participó en un almuerzo con el presidente de Estados Unidos. Y no se puede entender que todavía que hayan políticas de escarmiento, de amedrentamiento a los estados. Si él, me refiero al Trump, más como represalía a Corea del Norte, ¿por qué más en todo el mundo dice que él, Estados Unidos, respeta a todos los pueblos del mundo? Cada continente, cada país, cada región tiene su propia particularidad, su propia forma de vivencia. Lo que existe es que parece que Trump quiere ser el dueño del mundo, quiere que Estados Unidos domine el mundo. No, los verdaderos dueños del mundo son los pueblos, los movimientos sociales. Las distintas clases sociales, profesionales, campesinos, indígenas, obreros, profesionales organizadas en colegios, en instituciones colegiadas, por ejemplo. Y no es posible que usen términos que no hay democracia cuando lo conviene, y cuando lo conviene hay democracia. Que hay derechos humanos cuando lo conviene, pero cuando no lo conviene no hay derechos humanos. O usan términos de dictadura, ¿no? Cuando no tienen ninguna autoridad moral para hablar de la dictadura de Estados Unidos. Por lo menos que yo sepa, con 70, 80 intervenciones a los países, con golpes de Estado, cambiando presidentes. ¿Y en América Latina también? Todo, en América Latina, en el mundo. Pero el tema central, el objetivo es los recursos naturales. Definitivamente Bolivia está en contra de aplicar sanciones a Corea y en contra de aplicar sanciones contra Siria. Totalmente. Cada país tiene su propia particularidad. Y si hay algunas contraveses internas, o de carácter bilateral, o carácter multilateral, ahí queremos que se resuelva por vías pacíficas. Diálogo interno, diálogo político, o con mediadores, o finalmente apelar a acudir a los tribunales internacionales. Hay tantos caminos para resolver. Quiero decirle de mano, Jorge, yo tengo mucho miedo y preocupación. Y la tarea es cómo ocuparnos. ¿Qué pasa si sale una bomba atómica o la guerra nuclear? No solamente se van a destrozar los países que se bombardeen, va a acudir a toda la humanidad. Y le da miedo. Nos da miedo. ¿Y qué está haciendo el presidente de Estados Unidos con tantas amenazas? Pero también sabe el capitalismo. Que el libre mercado, que la globalización, ya no es la solución económica para la crisis financiera del sistema capitalista. Y aquí inventan cualquier pretexto para intervención y control de los recursos naturales. Veamos Libia. Después de la intervención, ahora el petróleo, libro de quién es. Ya no es de los libios. Veamos Irak. Y aprovecho esta oportunidad. Si hay esta agresión, provocación a Venezuela, no es tanto contra el Maduro, es por el petróleo venezolano. Y tienen que saber los venezolanos. Que usted, hablando justamente en el tema de Venezuela, usted dice definitivamente que le quieren dar un golpe de Estado a Maduro. Usted dice, el plan del imperio, dice usted, sus palabras textuales, es derrocar al presidente constitucional elegido por Venezuela, Nicolás Maduro, como escarmiento a gobiernos antiimperialistas. Sí. A ver, repasemos nuestra historia de América Latina. Me ganan presidentes antiimperialistas, gobiernos antiimperialistas, democráticamente. Antes era solo Cuba. Se suma Chávez. Estados Unidos dice eje del mal. Bolivia se suma. Sigue creciendo. Países del Caribe se suman. Se suman otros países de Sudamérica. Y ahí viene un golpe de Estado al último país que se sumaba a Honduras. Con Zelaya. Con Zelaya. Entonces, ahí yo digo, ¿dónde está la OEA? ¿Dónde está Luis Almagro? Para rechazar el repudio de ese golpe de Estado. Nada. Claro, eso era escarmiento para que nunca más países de América Latina y del Caribe se sumen a la ALBA. ¿No? Y entonces, hablando justamente de la OEA. El primero de abril, es decir, hace pocos días, Bolivia asume, como usted mencionaba, la presidencia del Consejo Permanente. La primera sesión supuestamente es el 3 de abril, que es un lunes, porque era sábado el primero. Y allí no le dejan presidir la primera reunión al presidente del Consejo, es decir, al embajador Pari. Usted, precisamente, después se solucionó ese tema, pero usted decía que denunciaba un golpe institucional en la OEA. Y mi pregunta es, ¿qué está pasando en la OEA? La OEA no se olvida su traducción golpista. Es el mejor instrumento del imperio, por eso Fidel decía que es el Ministerio de Colonias. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Mira, ¿con qué autoridades puede hablar la OEA, Luis Almagro, de la democracia? Se hace golpe de Estado, y internamente hace golpe de Estado a nuestro embajador. No se puede entender esto. ¿Y quién está atrás de Almagro? Claro, Estados Unidos, como siempre. Pero una etapa, un momento hemos pasado, yo diría que hemos, hemos hecho buena gestión, con Brasil, con Argentina. UNASUR tenía mucha fuerza. Cuando hayan problemas internos o bilaterales, reunión de UNASUR se resolvía. UNASUR, en su carta constitutiva, definimos, se respetan presidentes electos con el voto de su pueblo, sean de derecha o izquierda. En Maduro es un presidente electo con el voto. Lo que está pasando en este momento es un golpe de Estado. Por supuesto, los opositores que son de la derecha venezolana, pero no se pueden tener con el apoyo de Luis Almagro y algunos países de OEA, como también de Estados Unidos. ¿Sigue siendo el ministerio de las colonias? Sigue, se repite. Por eso, nuevamente, se ve que es una organización del golpismo. Pero también, ¿dónde Obama nos ha dividido? Como UNASUR era una fuerza política, regional, democrática, se empieza a dividir con Alianza del Pacífico. Como ya no había ALCA, ya estaba en un fracaso, consenso de Bacintún, ya las políticas del gobierno de Estados Unidos hacían mucho daño a América Latina, nos fortalecemos nosotros y empieza a dividirnos con Alianza del Pacífico. ¿Para debilitar? Para debilitar y para dar ahora los resultados de despotenciar a la OEA y elegir a monaguillos de Estados Unidos. Hablando justamente de lo que tiene que ver con el tema económico. El Fondo Monetario Internacional, hablando de Bolivia, lo califica como el país que ocupará en el 2017 el primer lugar en crecimiento del Producto Interno Bruto de toda América del Sur. Y dice también, nada menos que CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, dice que elogia a Bolivia por su crecimiento y por la redistribución de la riqueza. ¿Cuál ha sido el secreto de un éxito a este nivel? Si el Fondo Monetario Internacional afirma que va a ser el primer país, quiere decir que estamos mal. ¿Por qué? Bueno, van muchas cosas. A ver, cumpliendo con el mandato del pueblo boliviano, nuestros movimientos sociales, ustedes saben muy bien, yo bien vengo de la lucha sindical, de la lucha social, de la lucha cultural, y esa es mi escuela. Saludo a mis organizaciones de matrices como la COB, la Confederación Sindical Única, el Pacto de Unidad, tantos sectores sociales, ahora realmente estamos unidos. Por eso hace un momento, y mi intervención decía, hemos pasado del Estado colonial a un Estado plurinacional. De un país subiso a un país liberado. Pero además de eso, antes un pueblo dividido por el imperio, ahora un pueblo unido contra el imperio. Esa es nuestra fortaleza. Y bajo ese mandato, ¿qué hicimos? Políticamente, refundar Bolivia. Económicamente, recuperar nuestras empresas estratégicas, nacionalizar los recursos naturales. Y socialmente, de distribuir la riqueza. Y acompañar una planificación, a la planificación con inversión. Y aquí quiero decir, que yo diría, no sé si estoy exagerando, antes el pueblo era esclavo del Estado. Ahora el Estado, como presidente, me siento esclavo del pueblo. No me quejo. ¿Cómo debe ser? Claro, eso es el servicio. Y allí gobierna el pueblo. Con algunas diferencias. Algunos sectores tienen muchas ambiciones. Entiendo perfectamente. Sus demandas hasta, no solamente inatendibles, hasta indeseables para otros sectores. Esa es la lucha interna. Pero al margen de eso, el pueblo gobierna. Y no como en otros países, como Estados Unidos. ¿Para qué sirven las elecciones? Para nada. Quien gane, quien gane, gobiernan los banqueros, las transnacionales. Eso no quiere ser que se repita en todo el mundo. Por eso nuestro proclama, desde los ministros sociales, que hicieron un mundo donde haya democracia, igualdad, soberanía, autodeterminación, dignidad. Es que hay que acabar con monarquías, oligarquías, jerarquías, especialmente con la energía financiera. Ya pasó más de un año del referéndum sobre su posible repostulación. Un referéndum que el pueblo dijo no a su repostulación. Y sin embargo, se sigue comentando, se sigue hablando la posibilidad que usted se presente en las elecciones del 2019. ¿Qué va a hacer? El 21 de febrero del año pasado, ganó la mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? Se sabe la historia. Tantas cosas. Yo dije oportunamente, alguien va a decir sobre esta mentira, esta historia. Y como que ahora el pueblo se da cuenta, como es posible que la derecha, históricamente mentirosa, implemente una mentira para que puedan perder por 70 mil votos. Y siento que de verdad que los distintos movimientos sociales especialmente de la clase media, algunos empresarios arrepentidos por haber sido confundidos por la prensa de la derecha. ¿Puede para votar no? Para votar no. Y se han ido hasta de CNN acá para inventar un niño, por ejemplo. Barbaridades. Entiendo, pero también un saludo, el aprecio, el cariño, que también escucho permanentemente la nueva repostulación. Pero por ahora estamos en tema de gestión. Es mi obligación, junto a los ministros sociales, seguir trabajando como ya estamos haciendo. Lamento mucho. He vivido como dos, tres, cuatro semanas por problemas de salud. Y ahora quiero decirle, hermano Jorge, después de la operación en Cuba, hermanos cubanos, bolivianos, cero kilómetros para servir al pueblo. Sí, esa voz la escuchamos como siempre la hemos escuchado. O sea que se dio vuelta a la página. Sí, no solamente era la voz, sino algo más en el tema de salud. Bueno, lo felicitamos. Respecto al tema Chile, usted dijo recientemente sus palabras, calificó como un fallo soberbio de Chile justamente al rechazar la justicia un recurso de apelación sobre nueve bolivianos que han estado en un incidente. ¿Dónde está su relación con Chile y dónde está todo este tema? Mira, Jorge, en las fronteras es imposible definir cuál es la línea. Hay hitos por aquí y por allá. Tuvimos problemas con Argentina. Algunos militares argentinos se echaron al lado boliviano persiguiendo a narcotraficantes armados. Conversamos porque está en la frontera combatiendo un delito. Se devolvemos. A veces también nosotros se pasan allá. En Perú igualmente. En Brasil igual. Con Chile igual. El año pasado supuestamente se entró en periodistas hasta Asilada. Tantos kilómetros. Comunicamos, no vamos a detener, no vamos a procesar. Se hemos devuelto. Hay carabineros que se han echado. Se hemos devuelto. Una frontera. ¿No? Pero aquí, nuestros soldados, aduaneros, combatiendo el contrabando, detenidos, procesados. no sé si es una actitud tan vengativa, tan rincorosa, no entiendo de algunas autoridades de Chile. Lamento mucho que en este amparo se ha perdido. Esperamos que la fuerza, la justicia, también llegará en su momento. Pero no entiendo la soberbia de algunas autoridades de Chile. Y dos, queremos coordinar un trabajo conjunto contra el contrabando, contra el narcotráfico. En las fronteras tenemos, todos los países tenemos. Es nuestra obligación coordinar. Pero algo quiero decirte, Jorge. Es histórico esto. Es la fundación de la República. Hay una agresión económica de Chile a Bolivia. Permanente. ¿Y motivo? En esa pugna de liderazgo, ¿quién crece económicamente? Y ustedes van creciendo más rápido que los chilenos. Después, en los últimos tiempos, sí. Las asimetrías en temas de inversión, en temas de crecer, semente económico del PIB se han achicado bastante. Grupos oligárquicos, no el pueblo chileno, no acepta. No acepta. Cómo Bolivia puede crecer. ¿Qué me dijeron? Fue las redes sociales. Ese indio, ya sin plumas. De todo. Para tratar de desacreditarlo, de humillarlo de alguna manera. Pero no importa aquí. Porque sí estamos seguros de nuestra gestión, de nuestro trabajo. con el acompañamiento del pueblo. Recientemente, gana en Ecuador Alianza País, es decir, lo que es la revolución ciudadana iniciada por el presidente Rafael Correa a través de Lenín Moreno. Dos preguntas en una. ¿Cuál es su reacción ante ese triunfo? ¿Y cómo ve usted esa lucha entre los países o los gobiernos progresistas o los movimientos progresistas y el avance de la derecha en los últimos años en América Latina? Yo creo que la derecha intentando recuperar algunos países llegaron a su límite. Imagínese lo que está viviendo el pueblo brasileño y el pueblo argentino después de que la derecha ha vuelto. Estoy casi convencido y tengo mucha esperanza. Nuevamente, vamos a recuperar presidentes, gobiernos antiimperialistas, especialmente en Sudamérica. Y saludo al triunfo del hermano Lenín Moreno, hecho seguimiento, estamos muy contentos por el triunfo. Mi respeto, mi admiración por tanta gestión que dio su vida, por su patria, el hermano Rafael, me he pedido que siga acompañándonos. Uno cuando está por la patria grande, uno puede estar con su pueblo. Es secundario ser expresidente, sino siempre hay tantas formas de acompañar, orientar, cual sea nuestro amado en temas financieros Rafael Correa. Es un gran deseo. Y, repito nuevamente, otra vez vamos a resurgir los partidos, los ministros sociales de izquierda para la liberación definitiva de nuestra patria grande. Porque, en definitiva, si uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado últimamente, como sea, a nivel global, a nivel mundial, como usted decía al principio de esta conversación, estos avances de la extrema derecha como lo vimos en Inglaterra con la separación de la Unión Europea, con la llegada del poder de Trump aquí, con algunos fracasos en, por ejemplo, en Europa, en Holanda y otros países, podría ser que la izquierda ya llegó a demostrar que es momento de dar vuelta entonces, digamos, la marea y otra vez tomar en América Latina el ritmo que había tomado en la década pasada. Tal vez se pueda equivocar en la evaluación sobre Europa, otros continentes, en Sudamérica, estoy convencido. Recuerde, sé lo que le digo, los partidos de izquierda, líderes políticos de izquierda, muestra que ganan las elecciones para hacer un gran equipo en ese proceso de liberación. ¿Quién gana las elecciones de Bolivia en el 2019? Veremos quién gana, gana el pueblo, por supuesto. ¿Tiene confianza entonces de que la propuesta que tiene el movimiento al socialismo, el MAS, puede tener mucha atracción entre los votantes? Sí, estamos muy bien. Hay algunas dificultades, por supuesto, pero estamos bien. es el trabajo permanente del gobierno nacional acompañado por algunos gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y sobre todo las políticas sociales, las inversiones van bien. Yo estoy convencido, hermano Jorge, si al pueblo no le falta alimento, no le falta movimiento económico, si sobre eso no falta agua y energía, está bien. Tienen problemas de agua. una ciudad de 500 barrios en 100 barrios. La derecha hizo escándalo como estaría terminándose Bolivia, pero ya hemos superado eso. A la realidad es una fortaleza. Esta clase de problemas es una gran oportunidad. Ya resolvemos. Se presenta algún problema, pero son pequeños porque no son estructurales. Es la ventaja que tiene Bolivia. Señor presidente Evo Morales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias nuevamente. De verdad una alegría conversar con usted. Esperamos que siempre haya esta conversión de mucha confianza sobre temas nacionales e internacionales. Gracias nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.